Son imágenes que han causado indignación y dolor. Un menor de solamente 10 años con autismo severo recibe una bofetada por parte de un hombre solamente porque tocó el emblema de su auto. No me cabe en mi cabeza que ande gente haciendo eso solo por tocar un carro. Algo tan insignificante viene a ser esto. Los padres del pequeño Alfredo aún no salen de su asombro sin entender cómo alguien pudo ser tan despiadado con un niño. Mi hijo es espectroautista, no verbal, usa pañal. Dígame, él no es ningún delincuente. Todo sucedió el pasado primero de julio cuando Alfredo junto a su hermana salieron a comprar comida en la ciudad de Pacoima y mientras cruzaban la calle el niño tocó el auto Mercedes Benz. El conductor molesto da una vuelta en U y se baja del auto a confrontar al menor quien estaba sentado en una parada de autobús. A pesar de las súplicas de la joven, el hombre agrede al niño. Ellos ya venían de regreso cuando esto pasó. Ellos venían con la comida de él. Incluso el niño ese día casi no se comió la comida. Él pasó como en shock. Para esta familia salvadoreña que vive humildemente en su auto estacionado en un parque, lo sucedido es un total abuso. El Departamento de Policías de Los Ángeles ya tiene un reporte en relación al incidente y están realizando una investigación. El agresor ya ha sido identificado. Vamos a empezar con hablar con las autoridades del LAPD para asegurar que la investigación sea completa y que la justicia se haga para que la oficina del fiscal tenga suficiente información para presentar los cargos necesarios en este caso. Ellos ahora solo piden justicia mientras Alfredo aún tiene secuelas por lo sucedido. Desde Pacoima, California, Romy de Frías, Univision. Gracias por ver el video.